¡Buenos días Andalucía! ¡Buenos días Andalucía! Morillas en el río hay dos En una suerte brilla el sol Pero en la hoja nunca brilló ¡Buenos días Andalucía! ¡Buenos días Andalucía! Tengo inteligencia y yo Camino por el lado del sol ¡Buenos días Andalucía! El líder es mi vida que enloquece Con ese FNK ¡Viva el interior! ¡Buenos días Andalucía! No importa lo que tú creas La cuestión Cuántas mañanas te quedan en acción La vida tendrá un tenor Que la dama la guardaña tiene tu voz Por tu mañana llama está preparado Que no hace falta maletas inapagado ¡Vamos Nara! No es de río y orillas son dos Ese FNK ¡Viva el interior! ¡Buenos días Andalucía! No es de río y orillas se evitó Y este mensaje No es de río y orillas se evitó Que no es el solo No es de río y orillas es lo mismo Respeta lo que hago, está aguantando mierda porque a veces me apago Haciendo lo posible pa' que vuelva a brillar Ese sol de la orilla que elegí caminar Como el que viene desde abajo hago camino al andar Respira un poco, sonríe aunque te tomen por loco Con lo puesto, en este viaje perfecto Las persianas levanta pa' que entre el aire más fresco Let's go, ese FDK y Pines le roquen Los ríos que crecieron como bloques, siempre fuertes Orillas en el río hay dos, en una sempre milla el sol Pero en la hoja nunca brilló Por tener conciencia yo, en una inteligencia yo Camino por el valor del sol Sevilla y Mara y hermanos en la misma orilla Tocando el cielo con las manos en el aire H.H. Un hombre curando a sus pupas No es un Versace, es un silache Lleva parches en la chupa Escamas en la grupa Agrupa su manada y busca los momentos buenos en épocas malas La vida yo la veo como a los sostene A un hombre se le mide por lo que sostiene Da igual si es la S o la M Créeme, estoy hablándote de pena nene y no del pene Vivir con alegría es la utopía esencial Buenos días Andalucía, este es mi plano mental Echo de menos mi salón oriental La fuerza vital, sabiendo que la vida me acepta su golpe mortal Conozco el desde el abismo Pinacle Roque para mi es puro positivismo Un 10 para el G7 y su ritmo Yo ya no apuesto un mingo, así que vuelvo con lo mismo El mundo lo divide en mino y la corteza del bambuco Los ojos de mi niña, el mundo en sus pupilas es una maravilla Ay, en Málago se pilla, tono sin semilla, sol que se se brilla Ay, ay, papi la bulimia Siempre preocupándote por la próxima línea Ay, no va, hay secretos de mi alquimia De positivo en mi clase sanguinera Ay, 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 si 백ota te de vosotros Ay, bye, bye Toro En rodillas y en el río hay dos En una fin semilla el sol Pero en la hoja nunca brilló Es fuerte la inconsciencia y hoy El tengo inteligencia y hoy Camino por el delightful ¡Suscríbete al canal!